Música ¿Dónde está la palma? Por Huancavelica, Cusco, Juárez, Ayacucho ¡Qué lindo nuestro Perú! Causacho, Perú, Yactama y Cicuna, Paja en cama, Pachamanca en la cama Más o más que han hundido acá en el escenario Han hundido ahí Oye, han hundido en el escenario, gordo, ah A este gordo le dicen Pachamanca porque tiene cara y papa, cuerpo de chancho, pierna de pollo y le cuelga un haba ¿A qué te pones acá? Pues cojoso Allá, mira como el soldado allá de reservista de Humala, ahí están Señores miembros del jurado, saludo para ustedes, ah, con gusto Jurado incorruptible Se ríe Bueno, yo tenía un gatito que tenía 16 vidas Pobrecito, se murió, la mató un 4x4 Mi padre me dice, hijo, no vayas a Lima, te voy a enseñar cómo se compra una vaca Para comprar una vaca le levantas del rabo, le toca las caderas, le pesa las ubres y verás si es una vaca Oye, hijo, ¿dónde está tu hermana? No sé, papá, creo que su novio la quiere comprar ahí Allá se han acostumbrado y al golpe la mujer le dice Oye, Gilberto, ¿dónde te vas? Me voy a emborrachar Entonces pégame ahora porque cuando vengas borracho no me despiertes Ya sabes, hechos Brutas son a veces, viene mi mujer y me dice, vengo del médico ¿Qué te dijo el médico? Que tengo sonrisa simpática y soy feliz Se está coqueteando seguro No, me ha dicho que tengo sonrisa simpática y soy feliz A ver, trae la receta Cojuda, acá dice cirrosis hepática y estoy feliz Ya a veces, más me pegas, más te quiero Aunque a veces se le pasa la mano, como esa señora que mató al marido Y el juez dijo, ¿por qué mató al marido? Jugando estábano, jugando estábano, señor juez Jugando estábano, santa natura ¿Cómo que jugando estaba? Yo estaba lavando, él que me arroja agua y me dice, ¿cómo que te llueve? Yo le arrojé piedra, le dije, ¿cómo que te graniza? Él agarró látigo, me dijo, ¿cómo que te relampaguea? Yo agarré machete, le dije, ¿cómo que te parte el rayo? Mierda, lo maté Ya cuando vienen a Lima ya se pituquean ya Como esa señora que ya vino de la sierra Pituca ya la reina de la papa con sus amigas ahí en los colegios Marca, Newton, Plutón, Júpiter, así Hablando a las amigas Oye, ¿tú sabes que a mi marido Juan en la mañana le toco las pelotas? Se la tiene frías Ay, la otra dice, yo a mi marido Víctor le toco las pelotas también y la tiene frías Sí, tú chola, yo nunca he tocado pelotas a mi marido Pero toca, la mañana nos cuentas Al día siguiente la chola viene con los ojos negros ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Temprano me levanté a tocar las pelotas a mi marido Y le dije, tú no las tienes frías como la de Juan y la de Víctor Pero me sacó la línea Y le dije, yo no me levanté a tocar las pelotas a mi marido No me levanté a tocar las pelotas a mi marido Gracias.